arrancamos este gameplay de la pre alfa demo de west water shadows que ya el nombre presiento que genero terror o algo así pues ya el nombre la manito bueno no importa new game no hay nada para confiar los settings están desactivados también es una demo supongo es para probar presiona escape para escapar no voy a presionar nada me la revanco bueno no sé si me la manco tanto ahora red imagínate que decía que era uno de terror y terminó siendo uno de plataforma tipo sonic nada que no viste unit 503 en westwood patrón reporte de desplazamiento 503 en desplazamiento detective peter bennett en cargo copia 10-2, fuerte y claro bueno espero que se han disfrutado no vamos a jugarlo vamos a jugar la paso muy mal en la mayoría de los juegos de terror o error psicológico pero después me terminan gustando la paso horrible la paso horrible la paso horrible la paso horrible afirmativa 503 afirmate el residente está registrado a nathan y jane foster nadie lo ha visto en una zona bien copia estoy en la pista voy en camino voy en camino voy en camino estoy en camino voy en camino voy en camino voy en camino voy en camino esta es mi familia tengo que salvarlos que ingles que tengo estoy disculpen estoy disculpen estoy disculpen es mi culpa debería haber estado allí con ellos con la cámara con la cámara no ay 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 siempre igual la mayoría de los juegos de terror empiezan a involucionar un auto moviéndose toda la introducción para el lugar el peor lugar donde pueden estar siempre paran ahí porque cuántos policías hay y cuántos detectives hay cuántas personas hay siempre tiene que haber Algunas luces están en, pero no hay que estar. Y aquí empieza la pasamofobia. Nada, pasamofobia, vamos a morar. Négativo. No visuales. Voy a apreciar la entrada. Investigate y asegúrate las primeras. Responde a mí en el momento de contacto. Estamos con la intro del juego. Voy a apreciar este botón. Paso. Me sonaba esto. Me sonaba. Westwood Shadow. Westwood. Cargando. Policía Westwood. ¿Alguien está aquí? A. J. A. Esto puede llegar a ser fácil. También tiene una fuente UV. F. Para prender la linterna. B. Corta. La ultravioleta. Vamos a revisar. Supongo que tengo que revisar todo. Nadie parece que está aquí. Nadie parece que esté aquí. Me suena que es de horror. No, mirá Beethoven. ¿Puedo tocar acá, no? ¿Sabes por qué me suena que es de horror? Porque nunca me apareció para disparar nada. Vamos a agarrar. Me robo todo. Agarré una estatua. ¿Se puede abrir? No. O sea, internet era como... Decía internet, pero en realidad es para seleccionar las cosas. Bien. Visualmente es muy lindo, eh. Se ve bastante bien. Supongo que tengo que encontrar... A ver, llamaron por un... Llamaron a la policía. Tendré que encontrar a alguien, supongo. En algún momento. ¿Quién dios que tengo? Acá, con esto corre. No sé. Recuerdo cuando se cerró el asilo. He escuchado rumores sobre el manejo ineficiente. Ok. No va a entrar en el diario. Esto lo puedo hacer, no? Acá, mi toda la vuelta. Al pedo, no? Tendré que revisar... Eh... No, toda esta biblioteca no creo. Sería muy deshonesto de su parte, desarrolladores. Si hay algo oculto en esta biblioteca. ¡GIGANTE! Igual no, porque me lo hice mostrado. O sea... Marcado, supongo. En los cuadros no creo que influya. Acá. Acá hay como una pipa. No la puedo agarrar. Hay muchas cosas. Pero hay muchas cosas. Hay demasiadas cosas en la escenografía. Pero no... Se interactúa con muy pocas. Choñada ahí debe todo. Está cerrada con llave. Voy a necesitar una llave. Ay, me caí todo con esa estatua. Me caí todo con esa estatua de mierda. ¿Opa? Algo roto. Un ajedrez. Eh... Ninguno hizo un rocket. Bien. La típica. ¿Qué te hace, no? Me caí todo con esta tonta de mierda. Bien. 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 Eh... Te reflejo ahí, eh. Detalles. ¡Boludos! Pero que a mí me gustan los juegos. ¿Qué? ¿Estoy robando estatuas? ¡Vengo a robar estatuas o a buscar a alguien! ¿Opa? Acá hay sangre. pensé que había un lugar secreto todo cerrado ah, la luz ultravioleta no, J invento ahí cincuenta y seis bien, el cincuenta y seis ¿qué será, no? ¿qué fue eso? mira yo, boludo, me cae todo acá cincuenta y seis bueno, son de los cincuenta y seis y dos números más, digamos yo había ingresado acá yo nunca entré acá esto es la cosa alta, cocina, amigo alta la mano de minuto parece que se pierde la mano de minuto parece que se pierde tres ¿por qué sería un seguro de ser expuesto así? ah, para esto era cincuenta y seis me decía era para abrir esta caja fuerte cincuenta y seis tres cinco ah, re fácil bien, o sea te voy a encontrar los últimos dos números de la clave para poder abrir una puerta segura una puerta segura la puerta segura los fosters deben tener muchos secretos bien ok te voy a encontrar los últimos dos dígitos ya sé los primeros dos que es cincuenta y seis ah, eso se ha cerrado, ¿no? sí esta es la cocina no puede haber algo por acá como la luz ultravioleta, por las dudas no, por acá tranca había sangre, ¿no? sí acá también, de hecho, había sangre bueno bueno ese giro que di ¿se está agazado con las estatuas? looks like something is missing parece que algo está faltando me falta una estatua, supongo que quizás no van así pero me falta una estatua igual será esta gigante, no creo ay, como odio encima, horror y con puzles, ya empezamos a seguir en un puzle yo que soy fanático de los puzles y vos no crees esta estatua gigante no, muy grande y me refiero a la estatua 8 mariposa acá hay mariposas pero no me marca nada 3, 6, 7 será 8, 7 mariposas y acá era 56 56 56 56 8 7 5, 6, 7, 8 que boludo no, 56, 8, 7 porque las mariposas están después ah, no, no lo bueno que soy una llave ahora la llave de bronze bien ¿abrirá esta también? no 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 crees tan boludo el dueño tener la misma clave en la caja de seguridad en la puerta esa, ¿no? bien supongo voy por todos lados y me va de ser el cuarto igual, ¿no? si, me haría la del cuarto olvidate o esta quizá hay la puta de la tina vamos con la luz a poner ay, es el puzzle es el puzzle pero está en inglés o sea, estos tres nada más a ver Apolo no ¿cuál puse yo? esta no, esta no la puse yo esta es 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 Venus y Cupido entonces dice vean no tiene nada acá parece que algo Bueno, vamos a ver. Ah, ya entendí. Me suena algo así, ¿no? Si no, no, usa. ¿Y acá la guitarra? No. Uy, falta una estatua. Es Apolo. Al menos que vaya ahí. Ustedes dos, picarones. Se me va a complicar este pool. Se me va a complicar. Pero... O sea, tampoco sé si me falta algo. Es el tema. Bueno. Con música. Al menos que me tiene que poner a cantar. Al menos que me tiene que poner a cantar. ¿Cómo estoy con ese menú de mierda? Igual quizás no es todavía acá. Aunque da mucha casualidad que abrí el baño. Encontré una nota esa de las estatuas. Sí, de las estatuas sería. ¿Será acá? Pensé que abría esa puerta. Era yo. ¿Soy yo? No. No. Estoy un poco trabado en este puzzle. Ese ruido cada vez que paso me asusta. Parece que algo está perdido. Parece que algo está perdido. Yo la había puesto así, ¿no? Bueno, tampoco sé que toca hacer acá. O sea... Parece que algo está perdido. Todo cagado. Esto no lo puedo mover, ¿no? No. Esto es Apolo. Tengo Amar. Martes. Venus. Quizás acá arriba hay algo que no vi. Que se me pasó. O sea, acá arriba puedo ver quizás como es. No. Una foto. A poco va a foto. Son cuadros. Son cuadros. Parece que algo está perdido. Estos ven para acá. Apolo ven para allá. No, pero no. Martes. Estos ven para acá. Parece que algo está perdido. Parece que algo está perdido. No. No, no. No, no. No, no. Estos ven para acá. Parece que algo está perdido. Parece que algo está perdido. Hay una pista. Hay una nota. Oye, para mí falta una estatua. Está de para acá. Está de para acá. Me falta una acá para mí. Tengo ni idea dónde está. No. Ay, la concha de tu madre. ¿Qué es esto? 7534. Ok. Esta debe ser la contraseña. Ahí está. Es la contraseña. Del cuarto de allá. Y va a estar la otra. Está hasta ahí. Listo. No. No. De la otra vez. De acá. De donde está la cocina. Me parecía que esa guitarra tenía algo que ver. Cuando vi esta guitarra acá dije, epa. Uy, ¿cómo era el código? Bueno, luego tener las notas. Eso ya está. Debe ser del cuarto este. Igual no me acuerdo. 7536 dije. 7534. Bueno, el 75 está. Ay, otra vez. La estatua. La estatua. Sí. Me faltó una estatua. No, no. Que juego. A veces me sorprendo de mí mismo. Nada más. ¿Todo para una estatua? Ropa. No. Bueno, mientras el juego sea así. Más que bien. Igual olvídate que voy a descubrir ese lugar secreto y agarrarte. Lo de hecho no hay policía. No hay uno. Sin armas. Sin nada. Vino. Con miedo. Entonces. Acá. Esta. Esta es Venus. Bien. Ahora sí tiene más sentido. Bien. Entonces. Él es Apolo. Aca. Tendría que ir. Eh. Mars. Venus. Venus. Va. Supongo en realidad. No sé si esas están así. Venus y Cupido. Y acá. Ahí se simplemente era todo que ponen y ya está. Parece que algo está perdido. O sea. Esta es para acá. veo. Parece que esto cayrete. Es igual que. Parece que algo está perdido. Y estas dos. Viendo hacia allá. Parece que algo está perdido. Para fuera digamos. Te dame una pista El cava que está No entendí nada No entendí nada Parece que algo está perdido Parece que algo está perdido Ah lo mentí, que boludo Mentí de vuelta como estaba Parece que algo está perdido Parece que algo está perdido Parece que algo está perdido ¿Tampoco? El veradillo besándose Y la espalda Yo lo que había pensado era Parece que algo está perdido Parece que algo está perdido Parece que algo está perdido Acá Que no se va Bastante grande Visualmente es muy lindo el juego Vamos Me era de juego Igual hay algunos lugares donde me trabé Hasta que usé mi instinto De puzles Y saqué la guitarra Los dos códigos Bastante bien Pero Por ahora es todo puzle O sea no encontré un enemigo En una pista nada Es puzle, puzle, puzle De hecho me quedé estancado En este puzle De las estatuas Quizás como lo voy a averiguar Cómo se pasa ¿No? Que está en inglés Pero no O sea no es problema en inglés Sino que no entiendo las La relación O sea Apolo obviamente Sabemos que es El único que no puedo mover Pero Lo estoy poniendo y No sé Ya no sé cómo Ponerlo Quizás ni siquiera Quizás lo puse en y No es que abre algo Igual poner las guitarras Me abrió algo y me lo mostró Que es lo que hizo Pero bueno Vamos a dejarlo Por acá mientras sigo explorando Esta mansión Visualmente es muy buena O muy lindo Mejor dicho más que muy buena Hay un par de detalles Quizás el ¿Qué me llama esto? El reflejo En el espejo Pero bueno Para evitar tiene que hacer El reflejo Quizás el personaje Porque quizás el personaje Nunca se ve Entonces para evitar Tener que diseñar un personaje Sacaban un par de detalles Como el reflejo Y eso Pero Hay que ver la historia Hay que ver la historia Porque Los juegos así de horror O horror psicológico O terror psicológico Lo que tienen es la historia Y aparte te causan esa sensación Que Te digo que cuando vi esa estatua Acá Me cae todo Pero bueno No pasó más llores Por suerte Nos vemos en el próximo video Adiós Hay poco Número Peque Número No T hus